Es para el señor Ortiz. Hoy se ha hablado y se han aprobado las cuentas del Ayuntamiento, pero hay más cuentas. En el pasado pleno, el alcalde le hizo a usted una pregunta que usted no contestó, porque antes de terminarla y para evitar tener que contestar, se marchó usted del pleno. Ahora tiene usted la oportunidad de contestarla. Incluyó su empresa Centro Liber Formación en la contabilidad presentada en el Registro Mercantil de Málaga, las subvenciones que le fueron concedidas por la Junta de Andalucía para cursos de formación correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Y creo que la respuesta es muy sencilla. Diga simplemente que sí fueron o que no fueron incluidas en la contabilidad. Mire, creo que tuvimos un pleno que me dedicaron en septiembre, donde durante dos horas, extraordinario, tuve hablar, tuve tiempo suficiente para hablar, está además grabado en internet, cuando no tenía que darles a ustedes ninguna sola explicación de una entidad privada, que además no tiene ninguna relación ni guarda con este ayuntamiento. Pero se las di dos horas. No contento a ustedes con eso, porque ustedes también estaban exonerados y les expliqué en qué situación estaban ahí ustedes. Igual que las 1.100 empresas, entidades que trabajan con la formación, está público. Son dos horas. No tuvieron suficiente tiempo para aclarar sus asuntos y al día siguiente me otorgaron otro pleno extraordinario, una cosa inédita. Después de la campaña indigna, mezquina, orquestada por el señor Fernández, orquestada por el señor Fernández, y fruto sobre todo del pánico, no del miedo, del pánico que tienen ustedes a perder ese sillón, yo no tengo que darles ya más explicaciones a ustedes. Ninguna más. A partir del 25 se las voy a dar por escrito. Y las explicaciones las van a dar ustedes. Señor Ortiz, le voy a responder lo que respondimos en aquel pleno. El que este ayuntamiento estuviera exonerado, como otros ayuntamientos, era para encubrir los que no han justificado. Este ayuntamiento, como se demostró, justificó hasta el último céntimo con facturas de lo gastado. Y usted no ha respondido a la pregunta en concreto, si usted declaró esas subvenciones su empresa. Usted no es un ciudadano cualquiera, usted está optando a la alcaldía de Torremolinos y usted tiene que demostrar limpieza en todo. Y se le está preguntando si esa empresa participada por usted cumplió con sus obligaciones fiscales y declaró las subvenciones, independientemente de que fuera exonerado de justificarla o no. Lo que se le está preguntando, si usted cumplió con su obligación, de declarar en las cuentas de la sociedad las subvenciones que, según el BOJA, le dieron a su sociedad. Y tiene usted que responder si la justificamos o no la justificamos. Tan simple como eso. Y no empiece usted a divagar. El debate absurdo que tiene otra vez aquí incorporado. Mire usted, hace nueve meses le repetí y le insistí que está todo justificado, auditado y declarado. Todo. Entiendo que el ayuntamiento de Torremolinos en los cursos del OAL también, porque está exonerado. Eso no quiere decir, y usted lo sabe muy bien, lo sabe muy bien, que tenga la obligación de tener la justificación y la certificación de los cursos y la auditoría que le hace la Junta. Del 2010 al 2011, todas las empresas, entidades que han exonerado, están justificados. Se suponen los cursos o la formación y la subvención. Y están, por supuesto, obligadas a declarar. Para finalizar, le digo, no le voy a responder a usted personalmente. Don José Ortiz, sí, don José Ortiz, le repito, le repito que no ha contestado usted a si su empresa declaró en la liquidación, escúcheme usted un momentito, porque yo le escucho a usted, si presentó y declaró las subvenciones. Y yo le digo a usted que no. Aquí está el registro mercantil de Málaga del año 2008, del año 2009 y del año 2010, en la que usted no declaró esas subvenciones. Aquí está el registro mercantil, con lo cual no me hace falta ya que usted me conteste. Está contestado ante el pueblo de Torremolinos. Gracias. 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 Gracias.